No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido Que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado Sin latidos, destrozado Va muriendo el corazón Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo solo en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir esto de esposo Que no importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que otro tenga tus encantos Es decir, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprocharte nada Si encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida De pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezándole he pedido Que si otros labios te han besado Y al besar que te han herido Que lo sufras como yo Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo solo en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir esto de ojos Que me importa De la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!